Música Fuckin' I'm telling the truth Bitch está dirty no lava su cu Miento el tema y quemo el buf Miento el tema y quemo su cu Suena muy fuerte, te hago oído Su tema que saco, están todos caídos Lejos de todo, así lo prefiero He visto mensajes, así lo no quiero Llegando solo, así lo planeé Con las ganancias, no lo gasté Todo lo que dijo, no era concreto Cállate, idiota, no sabes de esto Bajo sus pandes son alas, le doy besos Cállate, idiota, no hables de eso Tampoco en la visión, desde la perdición No tengo arrendados, no pago servicios Identificamos, son los que caen los reinicios Lo mío es preciso, no existe prejuicio Problemas y fama, así va la trama Camello veneco, el culo es su chama Me metí al McDonald's a comprar comida Ya estaba barata, era el de la plaza Sabes, le tuve que escupir en la cara Carros veloces y droga, en el street club Tan pesado ese simple No tiene forma, no tiene aroma Nadie lo clona, blue cheese que el smoking lo coma Te estás de silicona, eso es team Tiene cara de mamona Estamos metidos en el juego Ya no se escapa, ya no es un juego Las rimas son llaves, tenemos la clave Muy loco, me he vuelto Y nadie lo sabe La mía de que hago, la hago en minutos Y si lo hacen, lo hacen por brutos Quiero mis maní y todos mis frutos Tengo catálogo, tengo productos Estamos comprando en línea Haciendo los viajes en puces de leña La mía no es la pena, mi baby la empiña El juego que sale parece de piña Haciendo un pedo, incluye el esquema Los temas que saque no sonarán igual Haciendo un pedo, incluye el esquema Los temas que saque no sonarán igual